Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Encuentro con la Información. ¿Cómo están ustedes? Nosotros dispuestos a compartir otra edición de Panorama Informativo en este jueves 6 de agosto. Mucha información para compartir junto a ustedes en estos 60 minutos. Así que acompáñennos. Hasta las 21 estamos juntos. Gracias por elegirnos. Somos el equipo de Panorama Informativo. Bienvenidos. Comenzamos con los títulos del día. Situación de Clínica Norte. En el marco de la sesión ordinaria del Consejo Deliberante se planteó la necesidad de iniciar conversaciones con los propietarios de la clínica que estaría por cerrarse próximamente. En este contexto hubo posturas encontradas sobre la realidad del sanatorio y la situación que se vive en materia de profesionales médicos y salud en general. El cierre de fronteras fue favorecedor. Esta es una de las premisas del sector del rubro carpintería. Los trabajadores vinculados a la actividad en los últimos meses vieron un considerable aumento de la demanda de trabajo. La imposibilidad de gastar dinero en el vecino país sería uno de los puntos que favorecieron el consumo de muebles en la localidad. Más y mejor trabajo. El programa que está vigente en Monte Carlo permite la inserción laboral en el sector privado. Actualmente en la ciudad son varios los jóvenes que se encuentran realizando entrenamientos laborales. La cooperativa eléctrica de Monte Carlo los viene recibiendo para que se inicien en la actividad laboral. Hoy por la mañana, miembros del Consejo de Administración y funcionarios del municipio se reunieron para analizar los avances positivos del programa. ¿Qué necesito para acceder al Procrear? Si ya conoces todas las ventajas de los créditos para vivienda del programa Procrear, este informe que te vamos a presentar en Panorama Informativo será elemental para que tengas los requisitos y documentos necesarios y de esa manera iniciar las gestiones para acceder al préstamo. Avance de obras con la habilitación del nuevo puente en Colonia Guaraipo ubicado en un tramo de 4 kilómetros. Desde Cuatro Bocas y su empalme con ruta 15 se agiliza la movilidad comercial y productiva de la zona y también facilita el traslado de los vecinos. Responsables del trabajo precisaron cómo están avanzando con el proyecto y estiman que para el próximo año comenzarían con el pavimentado. ¡Gracias!